Aquí yo crecí, aquí conozco a todo el mundo, aquí está parte de mi vida, aquí es lo más cerca que yo relaciono a mi Cuba. Aquí me hice, aquí me desarrollé, aunque después cuando tú sales de Cuba no hay nada igual, pero aquí uno tiene a su familia, a sus seres queridos. Miami es una ciudad que merece que nosotros estemos aquí, aquí eran nuestros abuelos, nuestros padres, ¿cómo nosotros nos vamos a ir de aquí? Después que hicieron esto, ¿nos vamos a ir de aquí? De aquí no, de aquí somos. Gracias. 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 Gracias.